Música Continuamos en TV Municipios La administración de la Gloria Cesar continúa trabajando en favor de la población con discapacidad creando espacios de participación que permiten mayor inclusión Hoy nos encontramos en el Comité de Discapacidad del Municipio de la Gloria un comité que está conformado gracias al enlace municipal que creamos como administración municipal para que brinde el apoyo a esas personas con discapacidad Como administración municipal hemos venido trabajando presupuestalmente apartando unos recursos para brindar ese apoyo a esas personas a esa población que tanto lo necesita Es por eso que hemos destinado recursos para una compra de ayudas técnicas también para realizar un pacto de inclusión laboral con estas personas que de verdad lo necesiten y que los tengamos bastante en manos Contentos porque hoy estamos en la posesión del Comité de Discapacidad Es el compromiso grande que ha hecho la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Jorge Líez Sector por esta población para mejorar su calidad de vida Ya con este comité nosotros podemos avalar todas las políticas de acción que hay para esta comunidad El objetivo es trabajar de mano con el señor alcalde con toda la comitiva de la administración Algo de verdad que le nació de su corazón que de verdad que nunca se había visto en todos estos mandatos hacia atrás que de tener esa fuerza de voluntad de trabajar por las personas discapacitadas No, 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 no Gracias por ver el video.